¡No se mueve de ahí que así! ¡Comenzamos los resultados de la segunda semifinal de Tengo Talento! ¡Mucho talento! La segunda semifinal estuvo más peleada que la primera. Los morros de clave A arrancaron la noche con todo. Alexis Robles brilló en el escenario. ¡No me dejes nunca! ¡Nunca, nunca! Pero sigue sin convencer a Pepe. La verdad no siento nada cuando cantas. La verdad que lo que tú me digas casi no me duele. No siento nada. ¡Ay, joder! Alejandro Millán mostró que es un grande. ¡La muerte! Canto mucho más bonito de lo que yo cantaba cuando tenía tu edad. Y de lo que canto ahorita. Así que felicidades. Muchas gracias. Carmen Adame siguió derrochando romanticismo. Pero no tuvo una noche soñada. El mago Adrián Baroni tuvo un acto distinto. Nos damos cuenta que es un huevo. ¡De verdad sueña! Pero no pudo convencer al más observador. Es muy obvio. ¿Quieren que le diga cómo? ¡No, yo no! ¡Este es pasesino de fantasías! Así es, así es. Pablo Di Lauro trajo lo mejor de su tango. Yo no puedo olvidarla. Pero perdió a su fan más grande. Pablo la primera vez me sorprendió. Y hoy ya la verdad estaba buscando el vasito para poner en unas cobras. Pero los hermanos María trajeron toda la fuerza. E Ibi mostró que está lista para los escenarios. Rocío se volvió a traer una canción propia. Y emocionó a sus seres queridos. Me siento orgulloso de ella. No me defraudó nada. Los cuates trajeron mucha emoción. Un acto que me mantuvo así como muy emocionado. Digo, el de la bailarina, ¿verdad? La verdad, a todos ustedes no. Me pareció muy predecible. La canción muy monótona. Dana Luna mostró todos sus talentos. Y emocionó al jurado. Para eso precisamente la salvé. Para que viniera a reivindicarse. Tengo talento, mucho talento. Juan Dieguito no le gustó nada a Pepe. No presumo que eres malo. ¡Fuera! ¡Fuera! Pero un milagro lo puede llegar a salvar. ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡La cara! ¡Ahí tiene la cara de Enrique! ¡Qué milagro! Y Cristina sacó toda la garra. ¡Ya me puedo yo esperar! ¡Y cerró la noche a pura emoción! ¡Así se interpreta, hijo de su pinta! ¡Ay! ¡Pip, pip, pip, pip! Solo cinco de ellos avanzan a la gran final. En los resultados de la segunda semifinal de Tengo Talento, Mucho Talento. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches, Sergio! ¡Buenas noches a todos! ¡Bienvenidos a los resultados de la segunda semifinal de Tengo Talento! ¡Mucho Talento! Esta noche en este escenario tendremos a los luceros de Río Verde y a los nuevos ilegales. Muy bien, oigan, pero primero comencemos por darles un gran aplauso a todos ellos que dejaron todo en el escenario y están ansiosos por saber quién pasa a la gran final este próximo martes. Y por supuesto vamos a darles un gran aplauso con esa misma energía a los curarazos de lujo que tenemos que son Pepe Garza, Ana Bárbara, Joss Favela y Don Cheto. Bienvenidos compañeros, seguro también tienen a sus favoritos para esta noche. Sí, sí, yo voy a decir mi favorito esta noche, mi favorito son los luceros de Río Verde. No están participando, esta va a ser una noche de sorpresas, se los adelantamos. ¿Quieren saber quién es el primer finalista? ¡Sí! Vamos a llamar al centro del escenario a Alexis Robles, a Cristina Muñiz y a Rocío López. Más allá de este regalo que le agradecemos a Walmart y por supuesto a los jueces haberlo hecho, este es un grupo complicadísimo. Las tres tienen un gran futuro en la música y solamente una de ellas va a estar en la gran final del próximo martes. Por eso son el grupo de la muerte. Así que pasen a sentarse de este lado, Cristina, Alexis, Rocío, pasen de este lado, por favor. ¡Qué malo eres! Voy a llamar en este momento al siguiente grupo, por favor, Clave A. Y Alejandro Millán. Clave A. Nosotros veníamos confiados de que nos iba a ir muy bien, porque era una canción que habíamos practicado por mucho tiempo y ya veníamos con la canción con confianza. No, pues me hace bien perrón, viejo, la neta, los quiero felicitar porque no se muere esa música, que siga la música regional bonita, viejita y... Adelante. Nosotros nos sentimos muy felices y eso es lo que esperábamos. Alejandro Millán, el consentido. Interpreté la canción El Ginete del maestro José Alfredo Jiménez, porque es una canción clásica que me gusta mucho. Sí, este niño es un tremendo monstruo en el escenario. Bueno, pues que Ana Álvaro me haya dicho eso fue algo que significa mucho para mí. Me siento muy bien y muy satisfecho por todo el ensayo y la práctica. Y pues no me siento confiado todavía, aunque me haya ido muy bien, estoy en manos de la gente. Empezamos la noche muy fuerte, pero solamente uno de ellos va a pasar, ¿correcto, Sergio? Así lo ha decidido el público en sus casas, Stephanie. Y curiosamente, Pepe, los dos actos que a ti te gustaron ayer en la noche. Es la verdad, pues una pena que uno de los dos va a quedar fuera, pero así es esto, hay que seguir adelante. Todos son experiencias que hay que aprovecharlas. Gracias, gracias, Pepe. Las emociones siguen en este momento. Les voy a decir quién de ustedes está en la gran final. Uno solo consiguió el apoyo de la gente a través de teléfono, de texto y a través de EstrellaTV.com. Y la gente ha decidido que el acto que se mete en la gran final del próximo martes... ¡Es Alejandro Millán! ¡Felicidades, Alejandro Millán! ¡Muchas gracias, de verdad! Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias a toda la producción, al equipo de trabajo. Y pues, me siento muy contento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. ¡Felicidades, Alejandro! Vas a sentarte en el lugar de los triunfadores de esta noche. Seguimos con más emociones y voy a llamar en este momento a este escenario a los hermanos María. Y a los cuates Quintero. ¡Los cuates Quintero! Regimos un tema inédito, escrito por nosotros. Es un tema que yo escribí y se llama Vamos a brindar. Me sentí un poco inseguro, nervioso, porque estaban mis papás presentes. Cuando mis papás me miran, siento que les tengo que responder con algo más especial. Se me hace que es una canción que agarró partes de bien altas rolas, que sábanas blancas, suite presidencial, hacer el amor, el N. Una canción no va a decir si seguimos o paramos aquí. Por eso confiamos que así vamos a estar en la final. Los hermanos María. Trajimos la canción de Poncho Conos. Es un corrido que nos gusta mucho. Creo como respondió el público, nos salió muy bien. Y todo salió como tenía que haber salido. La verdad, bien arremangado, ¿no? Nos dio mucho gusto mirar que le agradó la canción. Me emociona ver a mi papá, porque él nos enseñó el camino y logramos que todos ellos se sintieran orgullosos. Ahora solo nos queda esperar la respuesta de la gente. Los hermanos María y los cuates Quintero. Uno solo se mete en la gran final del próximo martes. Uno solo avanza. Uno solo consiguió el apoyo de todo el público en sus casas. Y el segundo participante que está en la gran final. Estamos a punto de conocer el segundo finalista de la noche. Adelante, Sergio y Estefany. Porque sí, continuamos con los resultados de la segunda semifinal de Tengo Talento, Mucho Talento. Y aquí estoy con los hermanos María y los cuates Quintero. Bueno, el que siempre ha apoyado estos dos actos es Joss Favela. Cierto. Es que a mí me cuachalangan los dos actos. Yo creo que tienen mucho que dar para el regional mexicano. Los hermanos María se antoja pistear macizo que estar en una fiestecita. Y ese cotorreo siempre se agradece porque hace falta ese riladrillo. Ahora, no quieres echarle la culpa a los hermanos María para tus pisteadas y tus fiestas. Si se te antoja acá la... Pues... ¿Qué poqueto? Y mi compa, pues la neta, yo sé el talento que tienen. Pues fue la rola, fue el momento, fue la noche, los nervios. Entonces, pues me pesa mucho que alguien se vaya a quedar en esta etapa, pero pues es parte también del rollo y hay que darle para adelante a ver qué pasa. Así es, mi querido Joss, la gente. A mí la verdad también me caen muy bien los dos. Pero anticipo que este es uno de esos grupos que de repente dicen ninguno de los dos pasa y los despedimos. No sé por qué. Algo, nada, así como siento esa sensación. Lo sabremos en este instante, la gente ha tomado una decisión. Pepe Vidente. La bola de cristal. Vamos a ver, la gente en su casa ha decidido que el que avanza a la gran final del próximo martes... ¡Son los hermanos María! ¡Hermano María, vénganse para acá! ¡Felicidades! Estamos muy contentos con todos. Muy bonito el apoyo de toda la gente. Estoy sin palabras, la verdad. Muchas gracias a todos. Tuviste mucha gente, toda tu familia vinieron. ¿Qué les dices? Muchas gracias por venir a apoyarnos. Mi papá desde lejos, que vino desde Washington, también con nosotros. ¿Valió la pena en la manejada? Sí. Por favor, pasen a sentarse del lado de los triunfadores de esta noche. Junto a Alejandro, por favor. Vamos a llamar al siguiente grupo, al centro del escenario, a Ivy Delgado. ¡Ibby Delgado, la niña tímida! Yo presenté con todos menos conmigo. Lo hice en mi estilo y, por supuesto, mi abuelito me ayudó a prepararme. Es que es un saltazo. Yo sentí como... ¿Qué? Ni hay palabras para decir. Estoy más feliz porque, además de mi mamá, también vino mi abuelito y me vio cantar. Dana Luna, la carismática. Tú no me haces falta porque contigo ya no siento nada. Siento que me fue bastante bien porque traje algo nuevo. Una canción con balada y luego que se convertí a reggaetón. Sí, me salió bien y hasta Navarro ahora se puso de pie. Te veo una actitud de más agradeciendo la oportunidad que venir como hacernos el favor de venir. Yo simplemente digo la verdad. Lo que sé hacer. Yo acá, aquí, en ningún momento vine a hacer una catarsis de ego. Que en ningún momento vine aquí a ser arrogante ni nada. Y si esos votos son por el talento, yo sé que voy a esperar. Otro grupo complicadísimo. Dos niñas con un futuro increíble. Dos personalidades totalmente distintas. Pero el talento, ahí está. Una de las dos va a estar en esta gran final del próximo martes. El público en su casa ha decidido que la tercer finalista, ¿qué creen? Es mujer. Es muy talentosa. Estamos a punto de conocer el ganador de un grupo complicado. Adelante, Sergio y Estefany. Muchas gracias, así es. Los hermanos María y Alejandro Millán ya están en la gran final. Todavía nos queda el grupo de la muerte entre Alexis, Cristina y Rocío. Así es. Y aquí en el centro tenemos a Ivy Delgado y a Dana Luna. Ay, Don Cheto, dos de sus grandes favoritas. Estoy muy emocionado. Al borde del llanto. Cálmese, cálmese. ¿Qué le pasa, Don Cheto? ¿Por qué? Por la canción de los luceros de Río Verde. Está muy buena. En el puro corazón. En la pura pata mala me pegó. Pero bueno. Pero de ellas dos, Don Cheto. Son unos grandes talentos. Cada una a su edad y las cosas que ya pueden hacer. Yo sé que las vamos a ver en un escenario los próximos años. Están empezando una carrera. Hay muchas cosas que aprender. Escuchen la opinión de los mayores y de gente que se dedica a todo esto siempre. Mira, los que quieren aprender, donde quieren, encuentran maestro. Así que, le doy a este consejo a la verdad. Gracias, gracias, Don Cheto. Una sola avanzó. Una sola está en la gran final. El público en su casa levantó ese teléfono para votar. Se metió a Estrella TV para votar. Y ha decidido que de este grupo la que avanza a la gran final. ¿Qué pasa, Don? ¿Estás bien? No, estoy muy nerviosa. Ni puedo respirar. Respira hondo, respira hondo, por favor. Lana, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes tú? Yo me siento agradecida de que me hayan dado la oportunidad de presentarme aquí. La verdad que muy agradecida con Don Cheto, con Joss, con Ana Bárbara, con Pepe Garza. Muy agradecida de estar acá. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. El público en su casa ha decidido que la finalista es ¡Viva Delgado! ¡Vente para acá! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Estás bien? Los quiero decirle gracias a todos lo que votaron por mí y nomás me siento un poco triste porque Dana también hizo muy bueno. ¿Todo bien? Sí. Palabras para tu abuelito. Te quiero, te quiero mucho. Grandpa, I love you and I wouldn't have done this without you. I shouldn't. ¡Qué hermosa! Pasa a sentarte allá de aquel lado de los triunfadores. ¡Estás en la gran final! Y ahora voy a llamar a Carmen Adame y a Pablo Di Lauro. Carmen Adame, la voz enamorada. ¡Fuera! ¡Fuera! Estoy sorprendida, no esperaba esto. No me gustó mi aversión esa. Yo he cantado esa canción muchísimas veces y es una canción que yo domino siempre. No estuvo a ríe ni estuvo rarona. Hubo accidente. No estoy de acuerdo con la crítica y para mí así es la canción. ¡Qué vergüenza! No, ¿por qué vergüenza? ¿Para qué soy de esas cosas? No hiciste nada malo. Vámonos ya. Pablo Di Lauro, el tanguero. Ella ya me olvidó. Yo soy tanguero y traje esta canción de Leonardo Fabio al estilo tango. Me sentí auténtico. Me duele aceptar que en esta ocasión no me sorprendiste como las veces pasadas. Para mí fue buen tema. Y hoy ya la verdad estaba buscando el vasito para poner algunas cobras. Y no me afectó su comentario. No siento que hasta aquí llegué. Siento que llegué hasta aquí para dar mucho más. Y ese más lo voy a mostrar en la final. Carmen y Pablo. Ana, sin duda, dos de tus favoritos. Pues yo tengo ganas de que Pablo ya se realice de una vez por todas en lo que también sabe hacer que es cantar y tocar el bandoneón. Y pues la historia tuya, ¿qué te puedo decir? Nos ha envuelto a todos en una incógnita, en una, ¿no? No sé, ¿quién de los dos? No sé. Pues que me hagan un rueto, que pique Pablo a lo mejor Pablo es el amor de ella y nosotros no sabemos. Más predicciones, ¿no? Pepe, pero no le estás ativando. Mientras nosotros seguimos con el misterio, el público ha decidido. El Vicky. Ha decidido que él finaliza el que va por todo ese próximo martes. no está en este grupo. Vamos a despedirlos con un gran aplauso a estos dos grandes competidores. Pasen de aquel lado si son tan amables. Gracias, Carmen, gracias Pablo. Y vamos a llamar al siguiente grupo, por favor, al centro del escenario, Juan Diegrito. Y Adrián Baroni. Enrique Ortiz, Juan Dieguito. Antes de cantar, sí, sentía un poco nervioso. No presumo que desvanezca, pero así me doy. Fuera. Y Pepe Garza me puso fuera, como me despertó, me dijo algo en la cabeza que estoy desafinándome un poco y tengo que mejorar. A mí se me hace que tienes que tener muchos pantalones para que te pongas fuera mi compo Pepe en una semifinal y sigas cantando y que mejoraste. Y gracias, Pepe, por ir fuera, porque si no lo pones, mi canción fuera ha sido un desastre. Y yo sé que la gente me va a llevar al final porque a la gente le gusta mucho lo que hago. Adrián Baroni, el mago vaquero. Bueno, yo siento que me fue muy bien, traje una magia con huevos. Yo tengo unos amigos que tienen huevos de fuera, los traje de otra parte y el día de hoy me vas a ayudar, por favor. Joe Favela subió conmigo y me ayudó a hacer un juego de magia, incluso le enseñé a hacer magia. Nos damos cuenta que es un huevo. ¡De verdad eso venga! Yo siento que logré conectar con el público, siento que a la gente le gustó, sí escuché risas. Ana Bárbara, Don Cheto y Joe Favela estaban encantados, se dio si todos votaron bien. Yo sí le agarré el truco, no lo voy a decir, pero sí lo vi. Pues bueno, no a todo el mundo le va a gustar, esto así es, pero yo siento que a la más gran mayoría sí les gustó. Juan Dieguito y el magazo Adrián. Nuestra gente ha tomado una decisión con ese teléfono por llamadas, por texto y metiéndose Estrella TV. Es un poco injusto este grupo porque por un lado el mago, mi paisano, tiene ayuda aquí de Joe Favela que siempre está ahí y pues aquí Juan Dieguito pues tiene ayuda ahí divina, ¿verdad? De la de Guadalupe. Nada que ver. Si llega a pasar él, yo este... Pues sí, siempre he sido un poco agnóstico, pero me voy a convertir en guadalupano porque es... Nada es injusto, Pepe. La gente es quien toma la decisión y ¿sabes qué? Han decidido que el próximo participante que se mete a la gran final... Mejor se los digo al regresar. mucho talento, mucho talento, mucho talento, tengo talento. Solo quedan dos pases para la gran final del próximo martes. Solamente uno de ellos va a estar en la gran final del próximo martes. más... El público en sus casas ha decidido que el cuarto pase de esta noche el que se mete a la gran final del próximo martes es... ¡Felicidades Juan Diego del corrido! ¡Felicidades Juan Diego del corrido! ¡Felicidades Juan Diego del corrido! ¡Felicidades Juan Diego! Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy agrayecido con todos los jueces por todo lo que me han dicho, por darme el apodo. Muchas gracias La Rosa de Guadalupe Que me tiraron Lo chido de ti es que esa carrilla La agarraste muy bien y no te aguitas Felicidades Quiero presumir a la gente Que en redes sociales El acto más visto es el tuyo Y el más comentado siempre es el tuyo Así que algo tienes que le gusta a la gente Muchas gracias a ustedes Pepe Garza, no te veo muy convencido No, no, pues que alguien me explique esto Yo creo que ya Lo sobrenatural se manifiesta Si alguien no creía en la Virgen Guadalupe Este es el momento para Que se consagren a eso A mi se me apareció aquí en el centro El otro más flojo de la noche de ayer Y aquí está Está lleno de milagros A Ana Bárbara se le apareció aquí su cara Usted dice que Qué milagro más grande que él esté aquí El otro día que grabamos Salimos para afuera y él se quedó mirando Hacia la montaña que está allá y dijo Es y cierro el hijo para ser mi altar Esto porque todo se empezó a apuntar Un aplauso por favor para Juan Diego Muchas felicidades Vas a sentarte del lado de los triunfadores Y al centro del escenario El grupo de la muerte Alexis, Cristina y Rocío Alexis Robles, la maestra Antes de subirme a cantar en la semifinal Me sentía nerviosa Porque sabía que iba a tener una respuesta negativa Del peloncito No me puso fuera pero luego, luego Comenzó diciéndome cosas negativas No siento nada cuando cantas Pero yo estoy segura que va a haber más personas Que sí les gustó Y ellos me dieron su voto Y en el final si no me quiere escuchar Que se vaya al baño Seguimos con Cristina Muñiz La chaparrita de oro Yo sentí que todo salió bien Canté pa' que sientas lo que siento Si a tu padre no respetan ¿Qué me puedo yo esperar? Pues sentí muchísima emoción Porque nunca se habían parado Nomás a una barba Así se interpreta hijo de su pin Estoy viviendo realmente lo que me gustaría vivir Todavía tan solo de acordarme Estoy temblando de felicidad De que no puedo creer lo que pasó Rocío López La voz que enamora Yo traje otra composición mía La escribí hace años Es la esencia de ti Como una adicción Tenía el corazón roto Y nunca me imaginé Que haya tenido la aceptación De los jueces Eso es ser artista mi amor Yo solo le quiero decir A la bárbara Te quiero escribir muchas canciones Tú cántalas Verlos a mis papás en la audiencia Me sentí muy orgullosa Felicidades Dostío Felicidades Estuviste genial Tienes mucho talento Se ha llegado el momento de conocer Al último finalista de esta noche Entre Alexis Robles Cristina Muñiz Y Rocío López Y vamos con Joss Favela Para que nos diga ¿Cuál es la favorita? Bueno pues un grupo muy complicado Definitivamente Una canta por su parte Hermoso Ella interpreta Divino Y la otra pues compone Que no Da miedo Que da miedo Entonces aparte Las tres mujeres empoderadas Luchonas Fregonas De verdad pues Que gano la mejor Pero la que sea Mi respeto para las tres Es el grupo más fuerte Sin lugar a dudas El grupo más fuerte Y solamente Una de ellas Está en la gran final Rocío Cristina O Alexis El público ha decidido Que el último pase De esta noche Quien el próximo martes Estará En la gran final Ahora sí Dieron fuerte Fuerte aplauso Para Cristina Mugini Muchísimas gracias Muchísimas gracias La verdad Sí me lo merezco Aunque la verdad Mi respeto para las muchachas Cantan hermoso también Pero No sé Estoy No sé No tengo ni palabras Estoy muy emocionada Porque no saben Las ganas que tengo De pisar escenario Tras escenario Y hacer lo que siento Que yo nací Para hacer cantar Llegarle a la gente En los corazones Felicidades Cristina Estás en la gran final Junto con estos Grandes participantes Desde para acá Alejandro Los hermanos María Ivy Y Juan Diaguito Aquí están los cinco Finalistas Ponernos Llegarle a los cuatro Gracias por ver el video.